Sí, me encantó mucho, me alegré mucho, grité, reí, sí, me gustó. Esta película le da una voz a muchas personas que no tienen voz. Nos parece muy bueno este avance del fútbol femenino. Me encantó, es muy buena. Nada, me resorprendí, no me imaginé. Que hayan hecho una película que genere tanta apertura mental. Que las mujeres tienen los derechos iguales a todas las personas. Más por la lucha sobre las mujeres, por ganar un espacio. De algo se empieza, y viendo esta película, desde ahí empieza a ver uno el progreso. Me gusta mucho, es un tema que no se habla, pero está presente siempre. Esto es un ejemplo para que la mujer tenga la posibilidad de jugar al fútbol.